Los 10 enotes más bellos de México Zacatón, Tamaulipas Con 116 metros de diámetro y 20 metros de profundidad es conocido como el abismo más profundo del planeta Sistema Zacatón, Quintana Roo Cuenta con 154 kilómetros de longitud más de 70 metros de profundidad y conecta con los ríos Zacatón y Nohochnachich El sistema inicia en la carretera Tulumcová y se extiende hasta la costa de la Riviera Maya Cenotes de Sitnú, Valladolid Es ampliamente reconocido por ser uno de los más bellos dado su tamaño, rocas y la luz natural que ingresa a través de su hueco central En él se pueden vislumbrar formaciones de estalactitas y grutas de gran tamaño Resguarda aguas de un intenso color turquesa Kusamá, Yucatán Esta área resguarda varios cenotes Chaxinicche y Bolomchojol El recorrido se realiza en drugs y sus cálidas aguas permiten pasar una larga tarde de nado y snorkel Cenote de Chichen Itza, Yucatán Antiguas civilizaciones hacían uso del cenote para concretar sacrificios como tributo a sus dioses Cuenta con 60 metros de diámetro Sus paredes verticales miden aproximadamente 15 metros y se emplaza al norte de la pirámide de Kukulcán Aquí no se permite nadar Iquil, Yucatán Cuenta con una profundidad que supera los 40 metros Está emplazado en un parque ecológico con restaurantes y cabañas Según la creencia popular bañarse en este cenote prolonga la juventud Sistema de Cuevas Dos Ojos en Quintana Roo La profundidad máxima de la zona es de 10 metros El cenote integra el famoso Sistema de Cuevas de Nohochná-Nah-Choc Su nombre obedece a los dos cenotes que se conectan a la gran caverna que define el área En él habitan algunas especies de peces y camarones Sasi Valladolid Cuenta con 28 metros de diámetro y una altura de 26 metros entre la bóveda y la superficie del agua Su nombre significa Gavilán Blanco El área ofrece un servicio de restaurante y tiendas de artesanías Chucumaltic, Chiapas El nombre, en lengua tojolabal, significa la bella escondida Su profundidad supera los 60 metros Al fondo de la cuenca pueden hallarse árboles petrificados y calcitas Con 90 metros de diámetro y 15 de profundidad Este cenote es uno de los más grandes de la región Al sumergirse en sus frescas aguas se puede observar abundantes estalactitas Es un sitio de excursión perfecto para los amantes del buceo y el snorkel Conoce estos destinos fascinantes y sumérgete en una nueva aventura solo con BestDay.com BestDay.com, la experiencia más confiable en viajes